Tremendo lo de Rafael ayer, un hombre con una ametralladora en plena calle, en plena vía pública, disparando a discreción y dio a dos personas, es un hombre mayor de edad, pero que se ve que no estaba en sus cabales, algún problema ahí estamos viendo las imágenes, aquellos que nos pueden ver en el canal 7 de GigaRed y en lo que es la frecuencia 103 y 104 Santa Fe Paraná Digital, SolPlay es la aplicación, ahí llega la policía o si no, www.sol915.com.ar es el NUM, es el, las vías para que vos no solamente nos puedas escuchar, sino que también nos puedas ver llega la policía, rodea a este hombre, que después se identificó y se conocieron algunos datos más esto fue en barrio Mosconi, el hombre que repetimos, disparó a discreción sobre calle 26 de Enero entre Sargento Cabral y San Lorenzo, aparentemente habría herido a dos personas producto de los disparos, se los llevó detenido a la policía de la provincia de Santa Fe las imágenes son tremendas, una de las personas, las dos fueron trasladadas hacia el hospital Jaime Ferré, por su atención, en tanto el francotirador quedó finalmente reducido por la policía esto pasó ayer por la tarde, repetimos, la imagen eh, un hombre de cuánto, 60 años, un poco más con una ametralladora en la puerta de su casa, creo que en la puerta de su casa disparando a discreción y dio a dos personas, las dos fueron derivadas hacia el hospital Jaime Ferré de Rafaela, esto ocurrió en Rafaela ayer por la tarde tremendas las imágenes, las que no lo pueden ver ahora como si nada está en la puerta de su casa, con una impunidad tremenda chicos estamos todos locos no, no, pero ese hombre no está bien, no está bien, no, no es que lo hizo porque pleno día es un delincuente y demás, sino porque no está bien, y aparte, ¿qué hacía con una ametralladora? la de Rambo, la típica, la película de guerra, una de esas tenía eh, no mató a nadie de casualidad aquello que no lo pueden ver ahora, después entre en el canal de YouTube el Dani, Dani Mendoza sube el Dani Mendoza sube